Lo más importante del carnaval es que haya tranquilidad, que haya seguridad, que haya orden, que haya respeto entre todos los que hacemos la fiesta, porque una cosa es lo que cultura pone y otra cosa es la fiesta que cada mazatreco trae. Entonces, porque los mazatrecos no necesariamente a veces en estos días ocupan de salir al malecón, a veces su propia fiesta la tienen en su casa, en su barrio, porque disfrutan del carnaval, es una festividad. Entonces, creo que muy bien, nos ha ido excelente, ahorita hice un recorrido por el malecón, estuve ahí con los compañeros de los medios y precisamente les comentaba que hemos estado en ingresos, se ha roto récord, tanto en lo que fue el primer desfile como en olas altas. No mucho, pero hemos venido rompiendo récord con números, como se demuestra con el boletaje. Entonces, tuvimos, por ejemplo, anoche superamos, hubo 19 mil ingresos, el 2022, ese mismo día, el 2023, perdón, este mismo día que fue el día lunes de carnaval y hoy hubo 24 mil.